El presidente de la república, Iván Duque, realizó ayer domingo la entrega de la nueva casa a la cultura de Norte a la gobernación del archipiélago, un proyecto que contó con los esfuerzos y la cobración de la Unidad Nacional para la gestión de riesgos del Ministerio de Cultura y la Gobernación. Yo tuve un sueño por muchos años, como decía Martin Luther King, I had a dream, hoy tengo una realidad, para entregarla al pueblo del archipiélago de San Andrés, por el pueblo de Santa Catalina, esta obra. Quiero en nombre de la comunidad, quiero en nombre de toda la autoridad cultural, los sectores culturales. Señor presidente, mis sinceros agradecimientos a usted por estar al frente de esto. De corazón le digo muchas gracias. Gracias por este gran trabajo que hemos hecho aquí. Primero que todo, darle gracias a Dios por este momento, por tantos momentos que hemos vivido al lado del suyo, presidente, y del gobierno nacional. Usted con esta obra y lo que ha hecho también la ministra de Cultura, y hablo de todo el gobierno, en una armonía y un trabajo articulado que tuvimos con la Unidad de Gestión de Riesgos todo el tiempo, pudimos lograr esto. Esto nos llega y nos toca al alma, querido presidente. Aquí me formé a los nueve años tocando flauta dulce, me formé acá estudiando, aprendiendo a solfear, aprendiendo a tocar trompeta, tuba, percusión, a cantar, y también hice parte de la mejor época de la banda juvenil de San Andrés, por la Universidad de Santa Catalina. Por eso, presidente, cuando usted hace expresiones culturales de cantar, de tocar una guitarra, yo al contrario veo tanto en cultura de lo que usted siente y vive y entiende, que es lo mismo que yo sentí y viví, porque a mí me gusta cantar, pero el hecho de que uno esté en un cargo de privilegio no significa que uno debe abandonar lo que uno sabe hacer y sobre todo abandonar la cultura, la música, porque no todo el mundo tiene el talento para eso. La necesidad de la construcción de esta infraestructura se dio en el marco del Plan San Andrés, un programa del gobierno que ejecutó recursos para el financiamiento de programas y proyectos de inversión estratégicos que para el desarrollo y el mejoramiento de la sostenibilidad de las islas.